¡Larcarón! ¡Larcarón! La octava carrera premio Regaliris 2016. Trata de hacer la delantera del número 7, Windy Pose. Tira tres cuartos cuerpos, lo sigue el número 6, Oklahoma Diva. A un cuerpo y cuarto más abierto se ubica el número 10, Mori. A la cabeza por dentro se coloca ahora en la tercera ubicación, el número 8, Buena Estrella. Quinto lugar adentro, el cómputo número 4, Rebusila. Descontar los primeros 400, el puntero, siempre el número 7, Windy Pose. Dos cuerpos y cuarto, lo sigue el número 6, Oklahoma Diva. A tres cuartos de cuerpo más abierto, el número 8, Buena Estrella. Un cuerpo y medio más yarta, el 10, Mori. Adentro se ubica siempre el número 4, Rebusila. Mira, comienzan a volcar el codo los de la octava. Ya están en la recta final, 500 para el disco, el 7, Windy Pose. Adelante, dos cuerpos y medio, lo sigue el número 6, Oklahoma Diva. Abierta, se ubica el número 8, Buena Estrella. Adentro corre, Chesielo. Más abierto aún, corre Najera. A tres cuartos de cuerpo por dentro, Rebusila. Los últimos 270 para el disco, el puntero, el 6, Oklahoma Diva. Lo sigue a dos cuerpos y cuarto, el número 8, Buena Estrella. Abierta, avanza Iván, busca de la punta el número 11, Najera. Por dentro se ubica, Chesielo abierta, descuenta, Rebusila en los últimos 100 metros para el disco. Pasó y se fue el 11. Najera con la monta de José Luis de Asilva sin poner la octava. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!